¡Apague la luz! Y sigue el baile, apague la luz para gozar Allá viene el suegro, casi encarrerado Todos nos quedamos ahí sin respirar Pero todo cambia cuando alborotado Baile para el medio y empieza a gritar ¡Apague la luz! Y sigue el baile, apague la luz para gozar ¡Apague la luz! Y sigue el baile, apague la luz para gozar Todo el mundo goza la nueva onda Y nadie ha podido ni disimular Que bailan oscuras así en las sombras Y los más viejitos se han de escapar ¡Apague la luz! Y sigue el baile, apague la luz Para gozar, apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar Es incomparable toda la alegría Y en el entusiasmo que se deja ver Pues bailan oscuras esta melodía No cabe ni duda que es un tal placer ¡Apague la luz! Y sigue el baile, apague la luz Para gozar Apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar Y ahora ¡A lograrse! ¡Alla viene el suegro, casi generamos! Todos nos quedamos ahí sin respirar Pero todo cambia cuando alguno nado A ese baile en medio y empiece a gritar Apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar, apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar Apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar Apague la luz Y sigue el baile, apague la luz Para gozar